Hola. Aprenderemos a crear listas conectadas. Venga, que es muy fácil. Primero, colocamos los productos por categoría. A cada grupo de producto le asignamos el nombre de su categoría. En el primer grupo de celdas, creamos una lista con los nombres de las categorías. En el segundo grupo de celdas, que serán las conectadas, creamos otra lista. Pero el origen será la función indirecta, y el argumento será la celda contigo. Ya están creadas las listas conectadas. Yo sé lo que es real, y esto es real. Síguenos para más tips.